Y a esta hora de la noche le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Holbach Muñetone, el expresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Ingeniero, gracias por estar con nosotros en la emisión esterar de Telerama Noticias. Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Ingeniero, vamos a hablar acerca de los resultados del feriado de Semana Santa. ¿Cómo estuvo el feriado? Bueno, nos ha quedado viendo este feriado por varios factores. Hay factores del tema del clima, el tema de los deslizamientos de tierra, las carreteras en mal estado, 11 carreteras bloqueadas, dañadas, el tema de la inseguridad nos ha afectado, el tema del toque de queda, que definitivamente creo que fue una estocada bastante fuerte en el lado de Santa Elena, la provincia del Guaya. Bueno, en algunos temas no esperábamos estos resultados nosotros. Según informes, este ingeniero en playas se registró la presencia de 55.970 ciudadanos y se habla que los principales destinos fueron Villamil, General Villamil Playa, Salinas, Chipipe, Montañita, San Santelena y, asimismo como en Manaví, Playa Murciélago. ¿Qué otros destinos fueron visitados? Bueno, han sido visitados baños con 70%, Manta 70%, usted tiene una Esmeralda que estuvo al 20%, Guayaquil y Quito 50%, provincia, bueno, el tema de Azuay, Cuenca 51%, y, pero claro, estos destinos esperaban un 100%, Santelena 40% esperaba 100%, General Villamil Playa esperaba un 100%, entonces no se han dado estos resultados, como les dije, por diferentes factores que han afectado de nuevo y otra vez al sector turístico. Hablemos nuevamente del tema de las carreteras, sin lugar a dudas esto afectó muchísimo y en Cuenca no se superaron las expectativas que ellos tenían contemplado pese a las actividades programadas específicamente. Así, hay destinos como Cuenca y otras ciudades que todo el año comienzan a promocionarla por todo el país y esto es bueno, que comiencen a promocionarla con el objetivo que en los feriados tener un lleno total. Pero ahora, cuando usted tiene un aeropuerto cerrado, cuando usted tiene una carretera bloqueada y tiene el tema de inseguridad, y hay otra carretera que no está debidamente cuidada, entonces ahí es donde vienen los resultados que se han dado, que tiene usted el 51%. Entonces, vea el caso de Napo. Napo aspiraba, esperaba por el 85% y tuvo el 72% de ocupación promedio y no hay que conformarse si ellos esperaban el 85%. Pero, ¿por qué no se dio estos resultados? Justo por la carretera E45, que no la tienen arreglada ni expedita. Entonces, esto es el problema que está causando y esos problemas sí son factores endógenos que los puede solucionar el gobierno. Estamos hablando, ingeniero, que no se cumplieron las expectativas en este feriado. ¿Qué podemos hacer para poder recuperarnos económica y turísticamente? Bueno, trabajar y que el gobierno cumpla, porque la parte privada, nosotros hacemos la promoción, hacemos la inversión. Las personas de restaurantes, de hoteles, tienen que hacer sus compras y esperar a los turistas. Pero es muy penoso ver que hacen las compras, se preparan y no llegan los turistas, pero ya por este tema también de la percepción de inseguridad. En muchos casos, es verdad que estamos en un tema de inseguridad general, pero la percepción que no se está haciendo nada va creciendo y esto es lo que frena la migración o la circulación nacional de turistas ecuatorianos hacia otros destinos en el Ecuador. ¿Se está trabajando, ingeniero, en algún programa para poder impulsar? Sabemos que en el caso de Guayaquil se está trabajando arduamente justamente en la Cámara de Turismo del Guaya, se está llevando a cabo un interesante programa para impulsar Guayaquil, pero ¿cómo seguir impulsando, más allá de los feriados, el que la gente venga pese a la situación que estamos viviendo? ¿Cómo darles esa seguridad? A ver, justamente en la tarde del día de hoy, el día jueves anterior, y en la tarde del día de hoy, lunes, hemos estado reunidos con todos los presidentes de las Cámaras de la Producción con un experto, con Gustavo Zúñiga, un experto en materia de seguridad para ver cuál es la hoja de ruta que se va a hacer en materia de seguridad. ¿Qué está pasando con la Corporación Ciudadana? ¿Cómo podemos paliar nosotros desde nuestro ámbito? Porque es fácil decir que lo haga el gobierno. No, nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como empresa privada? Hemos optado por hacer dos comités, un comité privado, un comité privado, un público privado, que se inviten a la prensa, que se inviten a la academia, que se inviten a todas las asociaciones, que se inviten a los trabajadores para ver cómo trabajamos en conjunto en materia de seguridad, porque la seguridad es de todos. Y ahora, justamente dentro de esa hoja de ruta, ¿qué podemos ver a futuro o a mediano plazo? Bueno, primero hemos optado qué es lo que tiene Guayaquil, tiene la Corporación Ciudadana, con qué cuenta, cuántas cámaras tiene, con qué se puede conectar Guayaquil. Esa Corporación Ciudadana se puede hacer donde circula el guayaquileño. Estamos hablando de Guayaquil. ¿Dónde circula? En San Borotón, Durán, Daule, en todos estos que se llama el Gran Guayaquil. Muy bien, ¿qué se va a hacer? Porque uno puede preocuparse de que cojan al delincuente. Claro está que ahí viene la segunda parte, que ya no la vemos, que es el tema de los jueces. ¿Cómo hacer que el delincuente en realidad se quede en la cárcel? Porque aquí, ¿qué está pasando? Un sinfín. Cogen al delincuente, a los dos días está libre, vuelve a robarlo. Cogen y a los dos días libre. Y así no vamos a terminar nunca. Todos esos temas se están hablando, porque ya no solamente es el sector turístico, pues el sector comercial, el sector industrial, el sector pesquero, el sector de la construcción. Estamos hablando del tema de las vacunas también, que es un tema preocupante. Es un efecto dominó sin lugar a dudas. ¿Y cómo trabajar para el siguiente feriado que está próximo a venir? No estamos tan lejos en el mes de mayo. Bueno, nosotros tenemos que seguir reuniéndonos y viendo por qué. Porque el tema de seguridad para mí es vital, pero el tema de seguridad nace del tema económico. De ahí se deriva el tema de la inseguridad. Entonces, de repente atacamos y queremos solucionar el tema de la falta de seguridad, pero nos olvidamos de dónde es la matriz, de dónde nace, que es la parte económica. Y entonces hay que también ver qué se puede hacer. Y por esa razón hemos optado a pedir una reunión, las cámaras productivas del país con el presidente de la República y decir, esta es la hoja de ruta, esto podemos hacer nosotros por el Ecuador, no solamente por la ciudad, por el Ecuador. Y esto es lo que necesitamos hacer. Con el diálogo lograríamos encontrar este consenso y darle una mejor, no solo seguridad al país en general, sino también al tema del turismo, la gastronomía, la reactivación económica, que es lo que tanta falta nos hace. Estuvimos en una pandemia que nos afectó muchísimo y lo que queremos es reactivarnos ahora. Así es, yo creo que esta pandemia es más fuerte que la anterior pandemia, porque la anterior pandemia la cubramos ya con las vacunas que llegaron, pero ahora las vacunas, escuchamos vacunas y no es la que queremos. Entonces yo creo que no solamente hay que pensar en turismo. Aquí tenemos, hay que acordarse que el turismo activa 52 actividades, activamos la industria, el comercio, la agricultura. Entonces eso es lo que decíamos con el presidente. Y estoy seguro que la única manera es conversando, llegando a diálogos y llegando a coincidencias mínimas. Muchísimas gracias, con nosotros estuvo el ingeniero Holbach Muñetón Saporta, el expresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Gracias ingeniero por habernos recibido y haber tenido la oportunidad de conversar con usted sobre temas importantes, los resultados del feriado de Semana Santa, que esperemos se solucione esto a corto plazo y puedan ser atendidos por el presidente de la República y podamos o se pueda contribuir de alguna u otra forma al tema de turismo, eliminar lo que es la delincuencia, reactivación económica y lo que tanto necesita el país, levantarse nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias y que tenga una muy buena noche. Nos vamos a la pausa comercial, no se despeguen en esta sintonía porque al volver tenemos más noticias aquí en la emisión estelar de Teleram Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!